Vamos a ver No, esto es paella Esto no te va a enterar a tu Bueno, no te enteras Teoría De repulsión Que da asco Se dan asco los electrones De los pares de electrones De la capa de Valencia No, no, no Ahí lo que pasa es que La estructura Interna de la molécula Depende de como están los electrones de fuera Ya no es el diagrama de Lewy Es fácil, es decir, te va con este Pero eso no te dice La forma que tiene la molécula Pero bueno, ¿esto seguimos hablando del enlace covalente o esto ya en general? Del enlace covalente Entonces, como Lewy Se nos explicaba como era la molécula Explicaba nada más Vale, ahí este enlace con este, este con este, este con este Y se quedaba muy corto y fallaba un montón de veces Dijeron No va, Lewy 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 no Nos ha ayudado mucho hasta ahora Pero lo vamos a dejar Dice, no es un modelo de enlace Pues no explica la formación de enlace Eso lo hace Lewy más o menos Dice, parte de la representación de Lewy A la que aplica una sencilla regla Para obtener la geometría correspondiente Es decir, la geometría de la molécula Estas reglas se basan en la repulsión entre pares de electrones Que son interacciones puramente electrostáticas Las cargas negativas se repelen Regla 1 Los pares de electrones Se sitúan Lo más lejos posible Por eso es repulsión Que se dan asco Lo más lejos posible Entre ellos Ahora vamos a ver un par de ejemplos Y decía, anda, por unos patantes Dice, los pares sin compartir Si, los que no enlazan Que se llaman no enlazantes Repelen A los compartidos Más que al revés El que ha escrito esto para darle En no ver Lo que quiere decir Que los pares no enlazantes Repelen a los enlazantes Más que los enlazantes A los no enlazantes Si, que los que no están en los enlaces Odian más Vamos a ver Los que están en los enlaces Tienen amigos Entonces los que no están en los enlaces Odian a los que están en los enlaces Y los repelen con más fuerza Los que están en el enlace Venir a dar el enlace Y el otro No, no, no Los quieren Y luego Los enlaces Múltiples Esto en cuanto vea los ejemplos Va a decir Esto es verdad Ya está Pues es que Repelen a lo sencillo Más que al revés En cuanto vea los ejemplos Va a ver que es muy fácil Entonces aquí te pone Cloruro de berilio Y no solo te dicen Vale, arme Arme el lewi El berilio El berilio está en el 2 Está en el 2 Tiene dos electrones Y el cloro Tiene siete Cuatro, cinco, seis, siete ¿Qué hago? Berilio con cloro Berilio con cloro ¿Vale? El berilio no cumple la regla de los tetos Ni falta que hace ¿Y eso es que hace? Eso es que hace No cumple la regla Pero Es decir que cuando te pongas un compuesto Si lo puedes enlazar Lo enlazo siempre No se enlaza Lo enlazo siempre Pero que no siempre se cumple la regla de los tetos Bueno, que lo vas a ir enlazando Hasta que puedas enlazar No te voy a inventar más Porque el compuesto es así Ahora lo que te preguntan es ¿Qué geometría tiene esta molécula? Muy fácil Vamos a ver Tú no vas a poner El berilio Y un enlazo aquí Y el otro aquí ¿Por qué? Porque estos son cargas negativas Y estos son cargas negativas Se repelen Entonces estos se van a mover para acá Y estos para acá Porque se repelen Pero es que cuando lleguen aquí Otra vez lo mismo Se van a repeler Y se van a mover para acá otra vez Entonces ¿Qué es lo más fácil? Porque se queden aquí en medio El par compartido Se queda ahí en medio ¿Vale? Y se forma una estructura lineal Berilio, cloro, cloro Que se representa así Es lógico Que si se repelen Pues si me repelo con este Tiro para acá Otra vez me parece Pues me quedo aquí en medio Que es la forma En la que Están más lejos posible Que estén uno aquí Y el otro aquí Cuando se acerque Uno para acá Si se acerca este para acá El otro se va para acá Y al final la estructura Queda igual Queda lineal O sea que Da igual para el lado que estén El caso es que estén Lo más lejos posible Uno de otro Es que se dan asco Es que se dan asco ¿Por qué? Porque son cargas negativas Y en las cargas negativas Se repelen ¿Al fin? No 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 Bueno, que es fácil, ¿no? Es que no, esto no tiene, no tiene nada Fluoruro, digo, sí Fluoruro de boro Boro con uber, un jugador valencia Vamos a ver Dice, vale, el boro tiene 3 Y el cloro tiene 7 Está ahí bien, ¿no? Estamos bien B, F3 Uy, no, pues lo he puesto mal El flúor F Que también tiene 7, la misma de 6 Un saludo F entonces ¿qué forma va a tener esto? ¿qué forma esto tiene para que no se cada uno esté lo más lejos posible del otro si los pongo así, por ejemplo como lo he dibujado aquí esos así no se soportan ¿por qué? porque este se repele con este y este con este y estos dos también se repelen entonces los dos van a tender a separarse lo más posible de este entonces van a empezar a mover para abajo pero cuando lleguen aquí ellos dos también se van a repeler y van a decir yo, más para arriba pero cuando lleguen aquí también se van a volver a repeler entonces ¿qué es lo más fácil que pueden hacer? que el ángulo sea igual para los tres si yo divido 360 entre 3 me da 120 entonces la forma en la que se quedan felices los tres es que haya 120 grados piensa en un triángulo así equilátero pues la forma mejor es que formen 120 y te voy a explicar este último porque te quede con algo bonito y los otros que son más coñazos para mañana eso es lógico que estén así ¿cómo se van a quedar mejor? pero esto es lineal y esta es triangular estas son en dos dimensiones la siguiente es en tres dimensiones lo vas a flipar y y y Y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero claro Es que hay que verlo en tres dimensiones Porque en dos dimensiones Tú lo pones así, claro El ángulo es 90 Y estaría en todos los separados posibles Pero es que tiene cuatro dimensiones O sea, tienes tres dimensiones Y ahí puedes mover las cosas Y puedes colocar las cosas en tres dimensiones Entonces, ¿cuál es la mejor forma de colocar Los átomos de hidrógeno Para que estén lo más separados posibles unos de otros? Si yo lo veo de lado Yo es que lo veo de lado Yo lo veo así Y yo veo aquí un hidrógeno Aquí otro hidrógeno Aquí otro hidrógeno Y aquí otro hidrógeno Y se podrían separar Porque por ejemplo Este se podría mover para arriba Y este para abajo Y estaría más lejos Y esto es todo lo mismo Si tú empiezas a sacar uno Y otro La forma en la que se queda esto es esta ¿Algo uno que es un tetraedro o no? Bueno, más fácil Esta es la forma Piensa en una pirámide Y un palito para arriba Están las tres así Y la otra aquí Arriba Es la forma mejor Porque si esta baja Esa está para abajo Y entonces se repele con las otras Estas tres Están así Y esta para arriba Digamos que es un Tetraedro Que tiene en el centro el carbono Tiene aquí el carbono Y aquí los cuatro hidrógenos Una arañita con tres patas así Y la otra aquí encima Y esa es la forma más Me va a preguntar ¿Esto cómo cae? Porque te lo pongo en pregunta de teoría O te lo pongo en ch4 Explícame la estructura Y el ángulo Y el ángulo que forma Es de 109,5 grados Hay que poner tetraedrica Es un tetraedro Uno, dos, tres, cuatro Y los vértices del tetraedro Son los hidrógenos Y el carbono está en medio Tres, cuatro Y hay que pasar a tres